¡Muy buenas a todos! Aquí estamos con otro vídeo, esta vez en... ...Directo. Sí, perdón que ayer... ...no pude subir vídeos... ...porque... ...no sé qué le ha pasado a mi compu que no tenía internet... ...y... bueno, les quería preguntar nada más... ...y también... ...un suscriptor tengo, o bono, no me acuerdo... ...pero, quisiera que tenga más suscriptores, esperen que me... ...vieron una campanita, vieron esa campanita que te aparece... ...1, 9 o 2... ...de que te dijeron algo, por si viste un vídeo... ...me pega la pierna... ...a ver este... ...este... ...otro... ...este... ...Stacks... ...Karmaland... ...este... ...Apocalipsis... ...bien... ...bueno... ...no tengo más campanitas, así que... ...bueno chicos, ehm... ...si me está preguntando qué es esto... ...digo, esto... ...es un rulito que me hice, no sé por qué... ...pero quería probar si... ...eh... ...cuando dormía me hacía un rulito... ...y... ...me estarán preguntando, ¿te vas a dejar el pelo largo? ...sí, me lo voy a dejar el pelo largo... ...después se lo voy a mostrar cómo me va a quedar... ...pero no sé cómo me va a quedar... ...porque de chiquito ya lo tuve largo, así que... ...bueno, empecemos... ...vamos a hablar por... ...un comentario que me pusieron por YouTube... ...a ver, esperen... ...ya que estamos... ...voy a... ...mi canal... ...mis suscriptores tengo 99 más... ...mis suscriptores tengo 1... ...un suscriptor que es el de 2015... ...que se suscribió... ...hace una semana... ...y... ...no tengo más suscriptores... ...uy, quiero tener más suscriptores... ...bueno... ...eh... ...creo que se me va a cortar... ...así que espero que les haya gustado el vídeo... ...y hasta la próxima... ...cuando el momento que el esqueleto de Tommy... ...como si...